Porque bueno, miércoles de noticias y entrenamiento de nuestro sistema también. Pero este es un día muy especial, nuestra sala está engalanada porque, ¿qué creen? Tenemos a nuestra gerente para México, nuestra estimada querida que siempre está pensando en cómo apoyarnos a los agentes en México, a Clarisa Rodríguez. Y como sé que Clary también tiene, igual que todos ustedes, una agenda muy ocupada, minuto a minuto, está pensando, haciendo y con muchísimas cosas en la cabeza para apoyarnos, yo quisiera que con nueves, muchos, muchos, muchos nueves, le diéramos la bienvenida a Clarisa Rodríguez, gerente de México y tan querida por todos. Clary, muy bienvenida a esta sala. Muchas gracias Martita, muchas gracias a todos. Qué bueno que se conectan tan temprano, qué bueno, qué bueno, para mí es más temprano que para ustedes, qué bueno que están aquí, porque recuerden que siempre el que madruga Dios le ayuda por ahí, dicen. Entonces, pues yo muy contenta, muy contenta, como siempre de estar aquí de invitada con todos ustedes y pues para recordarles que, como dice la parte de atrás de mí, o sea, mi escenario, mi background, no sé cómo, bueno, mi parte de atrás, dice Buen Fin. ¿Por qué? Porque ya estamos en el Buen Fin. Hoy empieza en México la temporada de Buen Fin y estamos muy contentos porque empieza en México, pero más que nada estamos muy contentos porque Secret por primera vez en más de cinco o seis años que tiene Buen Fin, vamos a participar en esto que es Buen Fin. Buen Fin y quiero que sepan que pues tenemos excelentísimas ofertas, tenemos por ahí unos paquetes espectaculares que salieron. Hoy, el día de hoy, quiero decirles porque hay algunos que tienen dudas porque las fotos no se ven muy claras, ¿ok? Y entonces quiero aprovechar este espacio para poder aclarar esas dudas. Permíteme un segundo, Víctor, hola, buenos días, estoy aquí en un live, discúlpenme a todas. Este, el primero que es ojos radiantes. El ojos radiantes trae el Dual Face Makeup Remover, ya saben, es el desmaquillante este que está hecho como con dos tonos, con azulito, que cuando le hacen así a base de aceite ya se mezclan los dos líquidos. Ok, ese es. Y luego trae el A Booster para, ya saben, este súper gel fabulosísimo que aunque esté haciendo muchísimo calor en el momento y ustedes lo traigan con ustedes en el momento que ustedes se lo aplican, la parte del aplicador está fresca, 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 bueno, viene ese y viene una, una, un rimel o una máscara, sí, exacto, ese es el hora, ¿ok? Trae de regalo un espejito gris pequeño que lo abren y es de bolsillo, está muy padre el espejito, trae ese espejito de regalo. Y luego vienen ojos maravillosos que es el Revit, el Regain, que es el suero de la línea verde para los, el corazón de los ojos y la quema para el corazón de los ojos. Luego tenemos los básicos que ya saben, es la sal y aceite, el body butter, el jabón de barro y trae de regalo por ahí, ah, bueno, el pasado de la línea verde es de regalo. El primero trae de regalo, como les dije, el espejito gris, chiquito. El de ojos maravillosos trae de regalo la cosmetiquera negra, muy padre, ya saben, la redondita, yo la tengo, la cosmetiquera redondita padrísima, trae esta de regalo. Y luego mis básicos que es la sal y aceite, la mantequilla, la mantequilla corporal, que es el body butter, el jabón de barro, trae de regalo una maderita, una maderita chiquita que es una palita. Es una palita para que cuando ustedes agarren la sal y aceite no le tengan que meter la mano, no le tengan que meter los dedos. Esa fabulosa palita que está mostrando por ahí. Muchísimas gracias Martín, esa fabulosa. Y luego viene, tenemos lo que es mi cuidado diario. Mi cuidado diario es el toner, la crema limpia, el cleansing meal, que es la crema limpiadora, y el jabón de barro. Los tres básicos que debemos tener todos los días para utilizar. Después preguntaban mucho en el de piel perfecta, preguntaban mucho qué crema era. Pues como estamos hablando que es para la piel perfecta, o sea, para todas aquellas personas que tienen unos cuantos por ahí espinillitas y que quieren utilizar nuestros productos para este preciso tratamiento, que es el de acné o antiacné, pues viene el toner de A-Clear, que es el toner para acné. También viene el A-Clear facial watch y, por supuesto, la crema que viene ahí, que se ve con el de tarrito con tapa azul, es la esencial. La esencial, recordemos que es para piel normal a grasa, o sea, normal y grasa. Entonces, esa es la crema que viene. Después viene otro, dice nutrición facial, ese cual es, esa es el suero balanceador y la intensiva. Esa sí trae la intensiva. Entonces, el primero, que es para el acné, trae la esencial. Y este, que viene con el suero balanceador, sí trae la intensiva. Entonces, preguntaban, sobre todo de estos dos paquetes, la confunción, una es la esencial y el otro trae la intensiva. Todo esto es muy bueno, son muchas muy buenas retroalimentaciones. ¿Por qué? Pues para nuestro viernes negro lo aclararemos con nombres todo esto. Y luego viene el antiguo, que viene, ¿cuál crema es? Es la Rehydrate de la línea verde, que se puede utilizar tanto de noche como de día, pero es la Rehydrate. Y este trae como regalo, y este trae como regalo una cosmetiquera, una cosmetiquera pequeña, una cosmetiquera pequeña de la Rose Gold. Trae la cosmetiquera Rose Gold, si no me equivoco. Y luego viene el del cabello, que trae la mascarilla del cabello, el suero para el cabello, y trae de regalo el cepillo chiquito, el mini cepillo, o el cepillo pequeño, como muchos le llaman, cepillo de bolsillo. Y ya por último tenemos el Consintiendo a tu piel, que es otro que está causando, es otro paquete que también estaba causando por ahí controversia por los puntos y el precio. Bueno, quiero aclararles, me lo llevé temprano para, digo, en la mañana, pero bueno, déjenme les aclaro. En el sistema están bien los puntos, fue un pequeño error en el momento de la edición, de la impresión del flyer. Y ahí dice que trae 27 puntos. Ay, muchas gracias, no sé quién está compartiendo, pero muchas gracias. Ok, en el de las más, en el de los velos, en el que vienen todos los velos, por ahí vi que decían 27 puntos en el de los velos. Está al revés, no son 27 cubes, son 72 cubes. Voltearon los números, invirtieron los números, no son 27, son 72 cubes. Ok, y viene la Lancelot más completa. Digo, el Aqua Blast, este, el Aqua Blast viene completa las 10, este, creo que vienen 10, son 10 sobres, más todas las demás. Entonces, ajá, es esa, y viene ese completo más todas las demás que ahí se promocionan. Entonces, ese paquete está buenísimo, pero si alguien me preguntaba, oye, pero es que por el precio que se me hace, dice, puede ser, pero se me hace que trae muy poquitos cubes, solo 27. No fue error de dedo, y invirtieron los números, y no son 27, son 72. Hay dos, pero no se preocupen, el sistema sí está bien, este, se hicieron las pruebas y no, el sistema sí está bien. Entonces, al momento de comprarlos, les iba a dar los cubes reales. O sea, sí les da los cubes reales, que son 72. Entonces, estas son las pequeñas, este, por ahí los pequeños comentarios que teníamos en cuanto a lo de Buen Fin. Esa cajita sorpresa no es de Buen Fin, ese es de Viernes Negro. Y pues bueno, tenemos nuestros productos a la carta, que les vuelvo a repetir, los productos a la carta, o sea, cualquiera de estos paquetes que están aquí, que si se fijan, todos traen un regalo espectacular, el Solo Los Guau trae la cosmetiquera Rose Gold, la mediana, y el Rehaired Trae la cosmetiquera Rose Gold, la pequeña, o sea, y aparte de que ya tienen un descuento muy, muy bueno, ninguno de estos paquetitos va a estar en Viernes Negro, ninguno. Si alguno les gusta, cómprenlo ahorita, porque no va a estar en Viernes Negro. Otra noticia que les tengo, ya saben que tenemos cantidades limitadas. No me gustaría de verdad tener cantidades limitadas, pero tenemos cantidades limitadas de acuerdo a inventarios, porque pues todo este año ha sido, este, con un poco de problema, ya saben, ahí con inventarios. Entonces, si les gusta uno, si a sus clientes les gustan uno, por favor, cómprenlo a primera, o sea, que sean de las primeras que lo compren, porque no sé cuánto va a durar los paquetes. Segundo aviso, tenemos productos a la carta, como ya vieron, tenemos creo que 17 o 18 productos a la carta. Muy importante, ninguno de esos productos va a estar en Viernes Negro. Ahí viene la plancha, viene la Recover, viene la M4, viene la Thermal. Traen, de verdad, descuentos muy, muy buenos. De hecho, la plancha trae mejor descuento que el año pasado, si no me equivoco. Entonces, si a alguien saben que le interesa la plancha, ahorita es el momento. No se esperen a Viernes Negro, porque en Viernes Negro no va a estar. Y si algunos de los productos que aparecieron ahorita en descuento a la carta aparecen en Viernes Negro, que lo dudo van a tener menos descuento, la plancha tendría a lo mejor poquito menos descuento. Si llegara a aparecer, tendría menos descuento. Igual la Thermal, igual la Recover, igual la M4. Entonces, si a alguno de esos productos premium les interesa, buen fin es el momento de ponerlos. Buen fin es el momento. Y, pues, bueno, recordemos que pronto se viene por ahí un evento en la Ciudad de México, un evento en la Ciudad de México que va a ser el día 20 de noviembre. Muy importante día. Apúntenlo, recuérdenlo, porque ese día se liberarán todos los paquetes para Viernes Negro. Recuerden que Buen Fin va a ser espectacular. Pero también tenemos nuestro Viernes Negro. ¿Y qué viene en Viernes Negro? A ver, Martita, Nora, díganme, ¿qué es lo que más gusta en Viernes Negro? Oye, Nora, todos los productos que nos ponen y los paquetes traen un mega descuento. Pero las cajas sorpresa, siempre, bueno, fue una fiesta, Clarice, el año pasado, ver el Centro Secret, tapizado en todas las paredes, hileras, 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 y la emoción de que te daban tu caja sorpresa, y la verdad no dejabas de gritar guau, 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 cada vez. Y este año vienen fabulosos las cajas sorpresa. Quiero que sepan, disculpen aquí, pero bueno, por la hora todavía sigo aquí en casa. Las cajas sorpresas este año traen regalos espectaculares. Como todos los años, ya saben, tenemos lentes, que vienen lentes de diseñadores ahí en las cajas, tenemos relojes, tenemos joyería, tenemos collares y aretes de Swarovski, tenemos unos muy hermosos de circonia, tenemos con oro, o sea, de oro con circonia, muy bonitos. Tenemos mucha joyería, tenemos nuestras fabulosas mascadas de marca, ya saben, tenemos mascadas Calvin Klein, tenemos mascadas Juicy Couture, tenemos una cantidad de mascadas enormes, tenemos carteras de Bradley Mishka, tenemos bolsas Bradley Mishka, tenemos bolsas St. Klein, bolsas Kipling, ya saben, tenemos una cantidad de grandes marcas, pero para diferencia de muchos años, este año también va a haber, les diré o no les diré, bueno, también vamos a poner por ahí algunos artículos de prendas de vestir que se pueden poner de prendas, por ejemplo, por ahí va una chamarra Ralph Lauren, este muy padre azul de rombitos Ralph Lauren, hermosísima la verdad, va por ahí una chamarra también Kenneth Cole, va por ahí dos chamarras Calvin Klein, o sea, cosas realmente padrísimas, suéter Calvin Klein de dice, todo es de diseñador lo que mandamos, este, de ese tipo, todo es, vienen chalecos, este, que te puedes poner muy padre, que te los puedes poner con jeans casuales, que te los puedes poner con pantalón de vestir también, o sea, tienen, este, suéter, chalecos, chamarras, que se les quita el gorro, que se les pone, la verdad, tiramos la casa por la ventana este año, entonces dijimos, aparte de nuestras bolsas, aparte de nuestras carteras, aparte de nuestras joyerías, de nuestros relojes, de nuestros lentes, que siempre damos, vamos a buscar qué más, qué más, qué más, y entonces decidimos este año cambiar un poquito la dinámica, y metimos más de eso, y la verdad es que están espectaculares, van a ver, les va a gustar mucho, entonces, pues bueno, a esperar, a esperar, este Viernes Negro, ya está por allá Raquel, este, aplaudiendo, y para terminar el día de hoy, mi segmento, este, quiero darles, quiero decirles una gran noticia, para terminar este segmento, y ya les dije, esto es hasta agotar existencia, las fechas de buen fin en México, ya sabemos cuáles son, en Secret, son a partir del día de mañana, que es jueves 11, con servicio a cliente durante todo el día, viernes 12, con servicio a cliente durante todo el día, sábado, y sábado vamos a tener servicio al cliente parcial, y domingo sin servicio al cliente, ¿qué significa sábado servicio al cliente parcial? Que no voy a tener a todos los chicos trabajando, pero sí va a estar una persona de guardia, para cualquier cosa que necesiten, este, yo, lo probablemente, todavía no sé si va a ser Víctor o Jorge, pero se van a quedar de guardia, probablemente medio día, probablemente de 9 a 3, este, o un horario más o menos así, para poder estarlos ayudando también en sábado, no teníamos contemplado poner nada en sábado, pero decidimos si hacer. Y el día de hoy, el día de hoy, para las personas que paguen en terminal punto de venta, a las personas que traigan por ahí terminales, o que vayan a pagar en farmacias Guadalajara, o que hagan transferencias electrónicas, o que paguen directamente en Banorte, o sea, todos, menos la tarjeta de crédito, pueden ya hacer sus pagos de las cantidades, de lo que quieran el día de hoy, y mandar su correo electrónico con su comprobante de pago, para ir apartando lo que quieren, para ir comprando lo que quieren. ¡Bravo! Si ya tienen por ahí sus órdenes listas, mándenos un correo, mándenos un correo al correo de, no tenemos correo de buen fin, entonces sería al correo de Viernes Negro, al correo de Viernes Negro, viernesnegro, arroba secretdirect.com, y ahí nos mandan sus correos, con el comprobante dentro del mismo correo, no manden el correo con los paquetes que quieren, y después el comprobante, el comprobante tiene que venir en el mismo correo, y de ahí, pues se van a empezar a apartar los pedidos inmediatamente. Y también ya hay terminal en la Ciudad de México. Y también ya tenemos terminal en la Ciudad de México, por cualquier persona que se quiera acercar con Nora, Nora se encuentra en posesión de la terminal de la Ciudad de México, entonces ya pueden hacer sus pagos directamente con nuestra querida Nora. Norita, por ahí te mandé un paquete el día de ayer, que te va a llegar el día de hoy, y necesito pederte mucho, 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 por favor, si puedes hacerme el favor de ponerlo bonito, con la bolsa que viene ahí bonito, y entregarlo. Gracias. ¡Guau! ¡Clari! Cuando lo vayas a entregar, tienes que tener tu cámara lista, porque necesito que me tomes video de la persona, o sea, lo metes en una caja y le tomes video cuando saque el regalo y todo. ¡Qué emoción! ¡Clari! En Guadalajara, en nuestro Centro Empresarial Secret, hay terminal, para que también lo tengan en cuenta y corran. Es correcto, sí. Raquel allá está levantando la mano, Raquel también tiene un terminal, Mireya también trae por ahí otra terminal, Anita Camacho también trae otra terminal, en la oficina hay otra terminal, Nora en la Ciudad de México ya tiene posesión de otra terminal, precisamente se mandó una a la Ciudad de México, para que también en la Ciudad de México pudieran tener acceso a la terminal. Y nada más quiero decirles algo, es muy importante para mí este buen fin, muy importante para mí, porque es el primer buen fin que tenemos, y de esto depende que los próximos años posteriores sigamos contando con buen fin. Entonces, para que todos los clientes que tenemos no se vayan a gastar, porque a veces ya nada más es comprar por comprar cualquier cosa en el buen fin, por decir que compraron, que la verdad yo a veces los precios que están antes te los suben más altos para decirte que te los bajan aquí, ustedes saben nuestros precios, ustedes pueden comparar completamente que nosotros no hacemos eso, si son descuentos reales, aparte de descuentos reales les metimos muchos regalitos en los paquetes, un regalito casi cada paquete, y que sus clientes puedan comprar en Secret en lugar de irse a otros lados, que puedan comprar cosas que realmente les beneficien, que realmente puedan utilizar, que realmente le vaya a dar un plus a su salud, tanto interna como externa, como exterior, como su piel, y que puedan regalar en Navidad, en Diciembre y todo. Pero bueno, depende mucho de nosotros que el éxito de este buen fin nos dé para los años posteriores, porque obviamente soy el único país, ayer me aventaron una pedrada muy grande porque preguntaron algo, el tontito de Víctor preguntó algo sobre el viernes 4, y yo en una junta y lo dijeron, no, México es el único país en todo el mundo de Secret que sigue teniendo viernes 4, digo, este, E4 yo. Crédito E4. Ajá, el crédito E4. Entonces también somos el único país que, bueno, por allí pelearme fuertemente nos permitieron tener nuestro buen fin, porque pues hay otros países que tienen otras festividades también en noviembre, y no se los dejaron. Entonces, pues, somos un poco consentidos por ahí, este, para Isaac. Entonces, nos están dejando tener nuestro viernes, nuestro buen fin. Entonces, hay que realmente demostrar que, ah, ya ven por qué queríamos buen fin. Entonces, con la demostración para que podamos tener el año que trae. Y bueno, ya no les quito mucho tiempo, ya no les quito más tiempo. Entonces, los pedidos se pueden hacer directamente, por ejemplo, ahí en la página y pagar ahí mismo y ya no hay problema. Solamente recurrimos, ¿no? Ay, perdón, ¿eh? Entonces, entendemos. Ah, no, sí, sí, sí. A partir de mañana, sí. A partir de mañana. A partir de mañana. Ustedes pueden inmediatamente, perdón, este, a partir de mañana ustedes meten su pedido directamente en la página, pagan ahí mismo sin ningún problema. Eso es lo mejor. Las personas de servicio al cliente solo van a estar por si tienen algún problema con la tarjeta, porque se les atoró, porque, este, quieren quitar un error, lo que sea, ellos para eso van a estar ahí. Este, el día de hoy, quien quiera meter órdenes solo es por correo electrónico y ya tienen que venir con su voucher pagado. Ok. Muy bien. Y, y, entonces, estamos hablando que cierra el domingo a las 11.59. Sí. Correcto. Muy bien. Y de última hora, por ejemplo, ya ves que de repente se dan las ventas de última hora. Esas, este, podemos recurrir a, que no tienes terminal en acceso, ni tienes dónde ir al banco, no tienes transferencia. Puedes hacer, este, un, un, un correo, este, haciendo el pedido y, o no. O qué es lo que se puede hacer ahí. Estoy hablando de última hora. Sí, se puede hacer un pedido, este, en el correo, pero hay algo muy importante. Se atraviesa el fin de semana, ¿es correcto? Sí. Entonces, al atravesarse el fin de semana, tenemos una gran desventaja. Los paquetes son cantidades muy limitadas, ¿ok? Entonces, si se nos termina un paquete el sábado, el, 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 el sistema está diseñado para que en cuanto se termine el paquete, se, se quita automático de la oficina virtual. Entonces, si se termina un paquete o, o, por ejemplo, y por algo no lo, no aparece que está, que está, este, que está agotado, ustedes mandan el correo el domingo, pero, pero nosotros nos damos cuenta, yo voy a estar monitoreando todo el tiempo, todo el, voy a tratar de estar monitoreando durante todo para que me lo quiten rápido. Pero si por algo no lo quitan, este, y me mandan el correo, entonces, y ya no hay, pues el lunes les vamos a contestar, ¿saben qué? Disculpa, me mandaste el que querías, no sé, el de la Rehydrate, y ya se terminaron, ya no hay, y entonces, pues, ya no, o sea, ya no hay manera. Si hay, todavía le puedo decir, ok, está bien, lo mandaste en tiempo, este, te lo respetamos, pero si no, no. Perfecto. Gracias, Clary. Muy bien. Una pregunta, Clary. Una pregunta que nos han estado haciendo nuestro shake. ¿Cuándo tendremos por acá el shake? Viene ya por ahí en paquetitos de Viernes Negro. Ya, 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 ya viene por ahí, creo. Perfecto. Ya viene caminando para acá, creo. Padrísimo. Gracias. El viernes, nada más así como adelanto, el Viernes Negro, te oí que era nada más 26 y 27. Solo son 26 y 27. Igual que el año pasado, solamente fue viernes y sábado, igual este año, solo es viernes y sábado. Ok, perfecto. Solo viernes y sábado, ahí sí va a estar servicio al cliente. Este, este año va a ser igual que el año pasado, en cuanto a Viernes Negro, va a ser la mayor parte de todo, tiene que ser ustedes directamente en la oficina virtual, comprando sus órdenes. Ustedes directamente en la oficina virtual. Ok, perfecto. Hay una pregunta. Mande, Claudita. Este, buen día a todas. La, la crema entidad, ¿cuál es? ¿La de noche? Sí. Es la Red Hydrate. La Red Hydrate. Sí, es la Red Hydrate. Que recuerden que, este, ya nos dijeron que se puede utilizar tanto de día como de noche. Como de noche, claro. Es como la Refresh, igual. Ok. Correcto, igual que la Refresh. Pero sí, es la Red Hydrate, Claudia. Y vuelvo a repetir, por si algunas entraron tarde. Vienen dos cremas ahí de las, de la línea azul. La que viene con el A-Clear Facial Watch y el A-Clear Toner, que es para el acné, es la esencial. Ok. Y la que viene con el suero, suero balanceador, es la intensiva. Ok. Entonces, muy importante, son dos, una es la esencial y una es la intensiva. Claro, muy bien, perfecto. ¿La intensiva, Clary, es la de día? La intensiva es la de día. Gracias. Es correcto. ¿Alguna preguntita más antes? Yo. No sé si alguien tiene del chat, déjenme ver si en el chat. Martita, tú mientras ven el chat, si hay alguna pregunta. Sí, claro. Mande, Nora. Esa es la pregunta del chat, que yo comprendí que casi todas las ofertas de Buen Fin traen cosmetiquera, cepillitos, regalitos, pero no todos. O sea, casi el 90. La mayoría, ¿verdad? La mayoría, no todos. Los que no dice ahí nada, no dice nada. Hay uno que creo que trae, por ejemplo, el Minimazzo como regalo, nada más el Minimazzo. Hay unos que trae, creo que los Wow trae la cosmetiquera mediana de la Rose Gold, unos trae la cosmetiquera, como ya les mostré, esta chiquita, la negra, que a mí me encanta mucho. La de ojos maravillosos. Esa es la de ojos maravillosos. La de ojos maravillosos. Trae esa. Entonces, hay unos que traen un espejito. El espejito no lo tengo aquí, pero es un espejito sencillo, redondito. Laura y Raquel les tocó verlo en la convención. ¿Con aumento? En la convención, perdón. Sí, sí trae aumento, pero es chiquitito, no es con LED, no es el de nosotros de LED, no. Es uno chiquito de bolsillo delgadito. Padrísimo. Un chiquito gris. Que es este, que de hecho, te digo, Raquel compró uno, si no mal recuerdo, en la convención, porque dijo, no, este es perfecto para las bolsas y cuando me voy todo está muy padre. Clarín, una pregunta dice que cuando hacen transferencia bancaria, por ejemplo, el día de hoy, que si se manda foto del CEL, la foto de la transferencia. Sí. Y también preguntan, Clarín, que si el rewater también lo tendremos en Viernes Negro porque está fuera de inventario. En Viernes Negro el rewater ya va a estar, sí, ya va a estar el rewater para Viernes Negro a la carta, como producto a la carta, con el descuento que se va a dar a la carta. Sí, ya tengo una sorpresa más, me olvidaba, perdón, perdón. Para aquellas fieles de Club Secret, por aquí estoy viendo una súper fiel de Club Secret, que es por ahí Isabel, Raquel, que son fieles de Club Secret, no sé quién más de por aquí tenga, el mandé, el enita también, noticia, primicia, 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 todavía no está, todavía no se anuncia, lo van a saber por primera vez ustedes aquí. No sé si va a ser a partir de esta semana o de la próxima semana, todas las personas que están siempre inscritas en Club Secret, todas las personas ya vieron que de repente les salieron con que, ay, ya tienen puntos, ¿no? Habían estado acumulando puntos. Bueno, pues ahora los agentes de Club Secret van a tener un 10% adicional en todas sus compras, de todos los productos que compran siempre a la carta, sobre el precio de agente. Ah, siempre. A ver, pero en el buen fin también no, ¿verdad? En el buen fin no, porque ya están los paquetes, los precios establecidos. No nos han dicho nada de Viernes Negro, pero estoy segura que tampoco en Viernes Negro, pero ustedes todo el año siempre, sobre el precio de agente, siempre van a tener un 10% adicional. ¡Guau! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Clarice, si se desactivan un mes, ¿qué es lo que pasa? Y vuelven a retomar el siguiente mes, ¿también le sigue aplicando? Sí, de repente, podría ser que no, porque es como las personas que están como constantemente con su Club Secret, si vuelven a tener constancia, probablemente les regrese ese beneficio, sí, pero pues obviamente si el mes que quieren comprar algo, pues no están activos en Club Secret, pues no, no lo van a recibir ese beneficio. Este es beneficio, es como, se están sacando beneficios adicionales para que la gente realmente esté utilizando lo que es Club Secret, ¿no? O sea, ¿vieron las escapadas que hay ahorita para la Riviera Maya? ¡No! Están unas muy padres ahorita para la Riviera Maya, es un hotel, este, es un hotel que supuestamente sale más de 1,500 cuando tú haces esa misma reserva, si tú te vas a otro buscador. Pero creo que son cinco noches o cuatro noches, cinco días, algo así, te incluye una excursión ya sea delfines o tirolesa, obviamente para la mayoría que estamos aquí sería delfines, este, sería delfines. Sí, si estuviera Karen probablemente quisiera tirolesa, ¿verdad? Pero bueno, este, es de delfines o tirolesa, te incluye, ya saben, o sea, lo de la cena de bienvenida, tal, 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 que vayan por ti al aeropuerto y todo, y creo que está como en 500 dólares también, y un all inclusive, all inclusive, o sea, es todo incluido, es muy buen hotel, pero aparte de que van por ti al aeropuerto, te recogen, todo eso que yo he ido a, a este tipo de hoteles, y, y me cobran el traslado, incluso en el, en el Dreams, te cobran, cuando yo voy con mi familia, tengo que pagar traslado aparte de, del aeropuerto, y, este, pero te incluye, te incluye hasta lo de los delfines, este, lo de la tirolesa para gente más, este, que le gusta eso, que se atreve a hacerlo todavía, a mí me gustaba ya, ahorita no me atrevo, este, pero te incluye varias cosas, y para hacer un all inclusive, en 500 dólares, por esos, por esos días, y con todas estas excursiones y cosas demás, creo que está muy, muy económico. Muy bien. Padrísimo. Pues rápidamente, a escribirnos. Y por último, aquí nos dicen que si el paquete dice si trae regalo o no. No, pues nosotros ya sabemos. Lo ves, lo ves, o sea, si ve, si se ve la bolsita de una cosmetiquera, trae regalo, si se ve la, la palita de madera, pues ese es el regalo, si se ve el espejito, trae el regalo, si se ve, este, otra, la otra cosmetiquera, o sea, ahí, ahí se ve, no dice específicamente regalo, pero no se crean, todos estos puntos los estoy tomando muy en cuenta para Viernes Negro, en Viernes Negro lo que vamos a hacer es, al flyer, los productos que sean nuevos o exclusivos, le vamos a poner el producto exclusivo, y las cosmetiqueras o las cosas de regalo, vamos a poner regalo, y también vamos a poner los nombres de los artículos que trae el paquete, para que no haya confusión, si es la esencial, si es la intensiva. De acuerdo. Muy bien. Excelente. Oye, nada más, ratificando los precios del Viernes Negro, van a ser por cada mil quinientos pesos de compra, una caja de quinientos pesos, caja sorpresa. Las cajas de, las cajas sorpresa van a estar en quinientos noventa y nueve este año, este, ya se dan cuenta que todo subió muchísimo, y van a estar en quinientos noventa y nueve, y sí, es por cada mil quinientos pesos de compra, se desbloquea una caja sorpresa. Ok. Y nada más ratificando, según entiendo yo, es ya, ya, independientemente de impuesto y de envío y de todo, ¿verdad? Mil quinientos pesos de compra. ¿Es así? O más impuesto y envío. No. O sea, porque acuérdate que ya contando el impuesto ya son mil setecientos cuarenta. Mi pregunta es, ajá, esa. El año pasado, no recuerdo si fue sin impuestos o con impuestos. Este, creo que el año pasado fue los mil quinientos más los impuestos, pero este año yo creo que lo vamos a hacer mil quinientos ya con impuestos. Qué bueno. Excelente. Muy bien. Sí, cerrado, en todas las que quieran apartar, digo, que quieran realmente asegurarse que van a tener cualquiera de los paquetes, es, empiecen a mandar sus pagos y sus correos a partir del día de hoy. Excelente, Clary. Muchísimas gracias. Cuánta buena noticia, Clary. La mañana comenzó de verdad con el pie derecho y muy, muy emocionadas. Y gracias porque sabemos que para ti es mucho más temprano allá y gracias por conectarte. Clary, ¿algo más? Clary. No, ya, de mi parte es todo.